No permitamos a la vida y a las distracciones que nos arrebaten lo verdaderamente valioso e importante de tu vida. Esta frase hace referencia a algunos textos del filósofo estoico Seneca que verdaderamente hablaba de cómo las distracciones nos podían verdaderamente llevarnos a perder la calidad de la vida que podemos construir y que podemos tener. Y pensando un poco en Seneca yo decía si eso pensaba Seneca en la antigua Grecia cuando no había internet cuando no había radio cuando no había televisión cuando no había discos imagínate lo que diría ahora si viera cuántos distractores verdaderamente podemos tener. Tan sólo cuando yo era niño tenías que ir a visitar a un amigo o marcar quién sabe cuántos números en un disco telefónico para comunicarte con él si tu mamá te dejaba usar el teléfono y hoy verdaderamente nos podemos distraer a través de toda una serie de pantallas y de tecnología impresionante que verdaderamente puede darte satisfacción de corto plazo sin darnos cuenta que estamos pagando una cuota y que nos va a pasar una factura o nos va a aportar también por supuesto un beneficio las decisiones que tomamos el día de hoy. La forma en que nos alimentamos este día probablemente si vivimos con comida chatarra nos puede dar una satisfacción extraordinaria, puede ser sabrosa, puede divertirnos, puede parecer muy rápida, puede parecer sencilla pero probablemente dentro de 10, 20 o 30 años el cuerpo nos pasará la factura de todo aquello que hemos ingerido y no solamente como alimento físico sino también como alimento intelectual. Vamos a hablar de cuatro puntos a los cuales puedes prestar atención si como Seneca dice tú tomas la decisión de no permitir que nadie y nada se lleve la vida que tú quieres vivir. En primer lugar hay que estar sumamente alerta a la trampa de las distracciones hoy más que nunca es importante aprender a negarse a distracciones que nos sacan del camino de la vida que verdaderamente deseamos. Es muy fácil dejarnos llevar por la moda, por lo atractivo, por la fiesta, por lo divertido, por las películas, por las series y por toda una serie de distractores que verdaderamente nos hacen pasar un buen día a día sin darnos cuenta que estamos construyendo probablemente los mismos resultados mediocres o los mismos malos resultados o estamos sembrando un mediano y largo resultado de muy mala calidad y entonces necesitamos prestar atención a qué me está distrayendo de una buena calidad de vida que aunque puede parecer ameno realmente me va a llevar a pagar más un precio que a recibir un beneficio. Y si tú te haces esta pregunta probablemente no es que elimines todas las cosas ricas y deliciosas que nos pueden distraer sino puedas encontrar más un balance, un punto medio para que verdaderamente digas tengo metas claras, tengo metas precisas, estos son mis distractores y entonces no les permito que me arrebaten la vida que yo quiero vivir aunque pueda ser un balance y disfrutarlos de vez en cuando. Otra cosa que menciona Seneca que nos arrebata la vida y la felicidad del momento presente es la ira y la agitación, la ansiedad, la ira por sentir que no tenemos la vida que queremos tener y en vez de calmarnos y enfocarnos en lo que sí se puede hacer para no perdernos en la ansiedad de lo que no se puede hacer dejamos nosotros las oportunidades de mejorar nuestra vida perdidos en frases como es que esto no es para mí, es que esto no se puede, es que esto es muy difícil cuando lo que propone Seneca es abogar por nuestra propia calma, por nuestra propia tranquilidad para decir más allá de la ira en la tranquilidad y más allá de la agitación del alma y del espíritu es donde podemos encontrar las respuestas. ¿Dónde está lo que sí se puede hacer en vez de perderme en lo que no se puede hacer? ¿Dónde está lo que puedo aprender, lo valioso del camino hacia una vida que sea mucho más plena? Porque segurísimo, que la ira no nos va a llevar a mejores decisiones, a mejores oportunidades, ni a mejores resultados. Hay que aprender a tomar el dominio de nuestra emoción escuchándonos, desarrollando nuestra inteligencia emocional para decir, cuidado, ahí está viniendo la ira, ¿de qué estás haciendo berrinche? ¿En dónde tienes que tranquilizarte para tomar las riendas de tu vida y realmente enfocarte en lo valioso de lo que sí se puede hacer? Lo tercero es aprender a decir no, no a compromisos inútiles o que no queremos realmente tener, no a la complacencia absurda de cosas que probablemente nos hacen perder más tiempo que aportarnos beneficio, no cuando realmente alguien nos pide algo y nosotros no lo queremos hacer y decimos que sí por vergüenza, pero finalmente no vamos a cumplir. Es decir, aprender a tomar las cosas con valor, a asumir los ratos de esparcimiento como ratos de esparcimiento con conciencia, pero buscando, como he mencionado, ese balance y no a perdernos en sí que no queremos decir, sino realmente decir dónde está el no que debo de ejecutar para ir más allá de la complacencia. Porque no me quiero conformar con una vida vivida en la medianía y en la mediocridad, quiero vivir una vida plena y realmente hay que buscar siempre un costo y beneficio de cada una de nuestras decisiones. Siempre digo que si de algo el ser humano no puede escapar, es de decidir, porque hasta cuando decidimos no decidir, ya estamos decidiendo. Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de si la decisión que estamos tomando acerca de complacernos en este momento nos va a hacer pagar una cuota más grande de mediano y largo plazo o vale la pena sacrificar un poco de este tiempo para invertirlo, como siempre digo, buscando mejores resultados más allá de la complacencia de corto plazo, podemos ir disfrutando ese balance de nuestra vida e ir avanzando en el paso de los años diciendo he vivido una vida que ha valido la pena vivir. Es decir, salir de nuestra zona de confort para realmente vivir una vida confortable. Y este es como un juego de palabras. Zona de confort recuerda que uno a veces se acomoda hasta lo incómodo. Hay que salir de esa zona para buscar una vida que sea finalmente en su balance más confortable, más satisfactoria, más plena y necesitamos esforzarnos para lograrlo hacer mejor. Y el último punto es aprender a vivir en congruencia con nuestros valores y metas. Muchas veces no nos damos cuenta que pedimos y esperamos congruencia entre los valores, las promesas y las metas de otras personas, pero no lo hacemos con nosotros mismos. Si vas a poner metas en tu vida, diseña cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea el resultado, pero también pregúntate ¿estoy siendo congruente con lo que quiero? ¿Quiero una vida de abundancia financiera? ¿Estoy siendo congruente en cómo administro mi dinero? ¿En cómo aprendo a ganar más dinero? ¿Quiero una vida de buenas relaciones con mi pareja? ¿Estoy siendo congruente en lo que pido? ¿Estoy siendo congruente con lo que realmente estoy aportando con referencia a lo que estoy esperando? Y entonces cuando nosotros empezamos a ser congruentes con nuestros valores y con nuestras metas, podemos ir tomando cosas que queremos acercar, podemos ir tomando otras que queremos alejar y entonces asumir también la responsabilidad del resultado, comprendiendo que no somos víctimas de las circunstancias de nuestra vida, sino somos creadores de nuestra propia vida. Sé el pintor del cuadro de tu vida, el lienzo es tuyo, los pinceles y los colores también y si bien alguien te aporta una serie de pinceles y colores, tú decides cuáles usas, cuáles pones y con cuáles vas pintando el lienzo de tu vida. La elección es tuya y hay que asumir la responsabilidad. El día de hoy enfócate realmente en no perderte en tantos distractores inútiles y como dice Séneca, no permitas a nadie que te robe la realización de tu vida y el resultado que tú quieras vivir. Reflexiona en esto y ponte en acción. Bienvenidos tus comentarios, te mando un cálido abrazo y nos vemos en nuestra próxima reflexión. Hasta pronto.